... de una nueva droga que los gringos... han creado... que es el producto Y que es pura calidad Esta droga poderosa Que circula en la ciudad De la plaza No la pudieron parar Hasta el caliente cartón Al respecto de pasajos No más no le han avisado Y así suenan los cuates de Sinaloa Mi compa Nadie sabe nada de él Porque nunca lo han mirado A la furia del cartel Nadie jamás ha escapado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado No más no le han avisado No más no le han avisado